Aplausos Hermana, qué brava eres, qué resuelta y decidida, te intuyo brillante y espléndida irradiando toneladas de vida. Cuánto adoro verte indócil y vestida de ti misma, sin disfraces ni albornoces que te aprieten las hebillas. Hermana, que no te mientan, que la vida no es tortura, bébela, que solo hay luna, concibámosla a una fiesta. Ay, hermana, hubo un tiempo en el que te envidié y cuánto lo siento, pues mi resentimiento me desgarró el pecho y fui ponzoñosa y escupí veneno. Codicé tu belleza y tu carisma, ahora entiendo que la envidia no es más que el odio a una misma. Después de años soñando me desperté una mañana y descubrí que nunca fuiste una rival, sino una hermana y que tu carne era la mía, tus complejos los de todas, que tenían las mismas máscaras que este mundo nos ponía. Sororidad lo llaman y qué alegría, hermana, niña, adulta o anciana. Hoy te siento tan cercana que tus luchas son las mías, que no hay en el mundo manada que pueda convertirnos en derrota y que si te rindes, hermana, no importa y que si te quedas mudas aullaré a la luna de tu parte. Pero ojalá no lo hagas, ojalá entiendas, hermana, que tu voz es el milagro, que hagas lo que hagas si haces lo que sientes a nadie le corresponde juzgarte. Ojalá entiendas, hermana, que eres bella como eres, ojalá aprecies cada uno de tus detalles, que tus defectos, hermana, son los que te hacen ser tú, que tus estrías son mares por tus muslos y tus vellos son selva por tu cuerpo, mujer amazónica. Ojalá siempre te honres única y lo que hagas contigo lo hagas porque quieres hacerlo, de verdad, sin miramiento, porque así eres más tú misma y no por lo que un mundo carente de sentido te dicta. Ojalá seas feminista, ojalá entiendas que serlo también es un acto de amor propio, ojalá no seas esclava, ojalá te adviertas, hermana, partiéndote la espalda, por los tuyos y por los de nadie, y ojalá sigas siendo humana sin olvidarte de ti. Ojalá bailes, te seas honesta, te encuentres, ojalá ames tus rarezas y te aceptes vulnerable. No te culpes, hermana, estás en continuo aprendizaje. Por eso, ya lleves tacones deportivas o alpargatas o camines descalzas, ya seas jardinera, amada de casa, gerente o jueza, o pintora, o jubilada o nada, ya seas salvaje o cívica ciudadana o las dos, ya seas gitana o paya o mora o negra, tengas coño o pene, un pecho con el que amamantar nuevas bocas, o bien ya no quede nada de él, o bien lo arrancaran o bien nunca estuviera. Hermana, ya seas oceánica, africana, americana, asiática, europea, bien ya hayas despertado o quizás duermas todavía, quiero decirte a todo esto y de una vez, hermana mía, ya lo sabes, eres mujer, y que alguien se atreva ahora a decirte que no eres la dueña de tu ser. Gracias. Gracias.